1.100 metros, arranca la salida, es muy mala para Belip Andrew, tiene problemas y queda bastante rezagado en la última posición de Kraken por la parte interior, el 1 se viene a la delantera, domina de Kraken, avanzando Yago hacia el segundo canciller en el tercero, Herseth corre en el cuarto lugar, en el quinto lugar, A.P. Gunner por la parte interior de la cancha, seguidamente viene avanzando el ejemplar Samantine, detrás aparece Athletic Time, quedándose Gran Euro, en los últimos puestos, conjuntamente con Juan David Belip Andrew, el jinete del ejemplar de Gran Euro, perdió los estribos, dominando la situación, el 1 de Kraken, de Kraken, en la delantera ataca Yago Herseth, y también canciller que busca por la parte interior, se defiende de Kraken, de Kraken, está dominando la situación en la quinta válida para el juego de 5 y 6, el número 1 de Kraken, mantiene ventaja, se escapa ahora de Kraken, en la delantera, el número 1 de Kraken, está crecido en la punta, y a este, a este no se lo gana nadie, la tercera victoria para el entrenador José Rodríguez, al galope para Ben Kraken, número 1, estrenándose, ganó el 1 de Kraken, parando de Kraken, número 1, para el segundo, bueno, que llegada tan espectacular para el segundo, entre canciller, Athletic Time, igualmente allí estaba Seven Time, igualmente Herseth, luego está entrando Yago, también metido allí, y luego clasifica al ejemplar, Billy Andrew, que se recuperó bastante, enseguida está entrando A.P. Runner, en los últimos puestos, bueno, la gran línea de High Crespo, está respondiendo, de Kraken, por vía de galope, está ganando esta prueba, novena, quinta válida para el juego de 5 y 6, bueno, que galope para de Kraken, José Rodríguez, José Gregorio Rodríguez, de 3-3 esta tarde, de 3-3, bárbaro, tiempo, 65-4, parciales 22-4 y 46-2, Manuel, Manuel Rodríguez. Bueno, ya alertábamos del buen trabajo, de los buenos ejercicios que traía este pupilo del Estud la Familia, del Aracel Centauro, el hijo de Glory of, de Glory or Nothing, y de Gota Quillera, el trezañero que se estrena con este triunfo, esto es sangre de Tapit, Glory or Nothing, creo que es por Tapit, Sí, hijo de Tapit, ya vamos a, ah, bueno, aquí está, ya voy a revisar acá. Lo cierto es que este templar gana y la afición, Omar, agradeciendo la honestidad, la sinceridad de José Gregorio Rodríguez, que, repito, cuando ganó la primera carrera del programa con Río Bravo, dijo, señores y señoras, coloquen a Goldwater en la primera válida que va a estar decidiendo, no se vayan a caer con él y jueguen en línea a The Kraken, el número uno en la quinta válida que no puede perder, fijo, y ahí está respondiendo The Kraken en esta quinta válida, ganando con comodidad, con facilidad, lo vinieron a buscar y dijo, no señor, será otro día, hoy gano yo con autoridad, gana José Gilberto Hernández, por supuesto, complementando el gran trabajo de José Gregorio Rodríguez y todos los allegados al entrenamiento de este ejemplar, que se lleva la victoria. Bueno, y para el segundo, mire, si no hubiese corrido este caballo, ¿qué final tan electrizante para el segundo? Yo creo que fue el 5, Atletic Time. Yo creo que al final, Atletic Time, con Jonathan Nava, que ha tenido una tarde, ganó con Goldwater y creo que ahora llega segundo con Atletic Time y el de Gaby Márquez. Yo creo que fue el 5. Vamos a ver allí, no se aprecia allí. ¿En esta se puede ver la llegada, a ver? Para el segundo, a ver, a ver, qué fácil, a ver, a ver, allí, si tiene razón, tiene razón, clarito. El 5 por fuera. El 5 por fuera, Atletic Time. Que una excelente reaparecida para este pupilo de Gabriel Márquez, el excelso, luego de 266 días sin correr. Así que de Kraken, con el duro de pasar, José Gilberto Hernández en esta quinta válida, se impone con comodidad, José Gilberto ahí volteando a ver qué distancia le sacó a los rivales. Y muy bien la experiencia de un jockey que dejó casi que lo emparejaran al giro de la curva. Es correcto. Y después, o sea, no se apresuró, corriendo con los parciales que él sabía debía correr este ejemplar en su estreno. Y después le dijo, ahora sí, vámonos. Y el ejemplar respondió y ganó con comodidad. Contento, feliz, José Gregorio Rodríguez de 3-3 en la tarde de hoy. Debe ser la mejor jornada para José Gregorio. De la historia, sí, sí. Yo no recuerdo otra jornada que haya ganado 3. Es la mejor, es la mejor, indudablemente. Y bueno, él dio esta super fija de The Kraken y está respondiendo y vaya la manera como gana esta competencia. Y es un ejemplar que yo creo que también tumba algunos cuadros porque mucha gente se oyó con Herzep en línea. Es correcto. Con el número 10. Yo creo que este ejemplar también contribuye a que los dividendos del 5 y 6 sigan siendo espectaculares. The Kraken allí, vean, que lo vienen a buscar. Ahí casi que lo emparejan y ahí José Gilberto dice, ok, vámonos. Vámonos allí. Usa el látigo por la mano derecha, llama a correr en firme y este trezañero responde y gana con comodidad. Es correcto. Como diciendo, mire, este lote es muy cómodo, el de perdedores gano arriba también. Pareciera así, porque en el lote de ganadores es único y tomarlo en cuenta. Buen estreno para este número 1 de Kraken. Bueno, se mantiene la fotografía para el tercero. Entre Yago, la gríngola le hizo bien también. Mencionábamos que este implemento le había caído bien a este ejemplar. La gríngola le cayó bien a Yago. Está en fotografía por el tercer lugar. El juez de llegada coloca a Yago en principio en el tercer puesto y el cuarto lugar es para Canciller. En el quinto, ahí viene José Gregorio Rodríguez. Y amigos, ha llegado todo el bus de felicidad. Contento, feliz. Señor, y ahí está el duro de pasar. José Gilberto Hernández. Bueno, y en definitiva la foto confirma que Yago llegó tercero, Canciller en el cuarto lugar. Así que desaparece la observación. Y nosotros vamos a escuchar desde el paut de vencedores a nuestra compañera Wilner Baez. Bueno, desapareció la palabra observación y nosotros le traemos en los comentarios acerca de esta válida. Nuestra quinta válida del día de hoy en una distancia de 1.100 metros. Donde pudimos ver la tercera victoria del día para el entrenador José Gregorio Rodríguez. Quien logra el triunfo esta tarde en esta válida con el ejemplar de Kraken. Él ya nos lo había dicho al momento de realizarle la primera entrevista del triunfo. En la primera competencia. Allí pudimos ver que con la monta de José Gilberto Hernández. Un experto corriendo en velocidad. Pues en un tiempo de 65.4 para la distancia de 1.100 metros. Este ejemplar obtiene el triunfo el día de hoy. Un ejemplar que está debutando. Así que señores, inmediatamente nos vamos a la repetición de la quinta válida. Arranca la salida. Muy mala para Belip. Andrew tiene problemas y queda bastante rezagado en la última posición de Kraken. Por la parte interior. El 1 se viene a la delantera. Domina de Kraken avanzando. Yago hacia el segundo canciller. En el tercero, Herseth corre en el cuarto lugar. En el quinto lugar, AP Garner por la parte interior de la cancha. Seguidamente viene avanzando el ejemplar. A Samantin. Detrás aparece Athletic Time quedándose Gran Euro en los últimos puestos. Conjuntamente con Juan David Bilic. Andrew, el jinete del ejemplar de Gran Euro. Perdió los estribos. Dominando la situación. El 1 de Kraken. De Kraken. En la delantera ataca Yago Herseth. Y también canciller que busca por la parte interior. Se defiende de Kraken. De Kraken está dominando la situación. En la quinta válida para el juego de 5 y 6. El número 1 de Kraken mantiene ventaja. Se escapa ahora de Kraken. En la delantera. El número 1 de Kraken. Está crecido en la punta. Y a este. A este no se lo gana nadie. La tercera victoria para el entrenador. José Rodríguez Alganope.